hola a todos en este vídeo os voy a enseñar cómo cambiar el filtro del aire del motor a vuestro citroen c2 en este caso es diésel hd y 70 caballos el filtro está en amazon por 7 euritos y poco con el envío gratis el spray vais a abrir el capó y vais a conseguir un destornillador con esta punta yo también necesitaré uno de estrella y lo que vamos a hacer es lo dicho abrir el capó y esta tapa que hay aquí es la que tapa el filtro del aire del motor que ayuda a la combustión pues nada voy a desmontarlo y ahora seguimos vale he quitado los tornillos aquí ya lo levantamos va encajado simplemente en unos huecos y aquí está el filtro vamos a asegurarnos antes de quitarlo que el nuevo sirva una marca reconocida es 30 76 de boss aquí tenemos el filtro el usado y el nuevo esto es con casi un año de uso tan sencillo con el motor apagado como sacarlo si tienes un pequeño aspirador para sacar la mierda que se pueda quedar ahora dentro mejor como veis hay mierda si no tenéis un aspirador una buena sopladita porque esto va a hacer combustión en el motor pues lo dicho que si tienes un aspirador mejor ahora ya después de limpiar un poquito la verdad es que por aquí entra bastante mierda parece mentira de ahí la importancia del filtro para que os hagáis una idea por aquí por este tubito negro entra el aire por aquí está escondido y los bichos viene por aquí pasa por aquí atrás por aquí atrás por aquí atrás a ver si puedo meter la mano hasta ahí que se ve hay veces que aquí atrás se suelta el tubo pero bueno está bien encajado entonces el aire viene por aquí pasa por el filtro y va directo al motor a ver joder que hay mosquitos también sería recomendado alguna espinada aquí me cago en los bichos bueno ponemos el filtro nuevo no tiene mucho misterio lo encajáis bien encajadito en su sitio que esto hace que el motor tenga más potencia sobre todo si lo tenéis lleno de mierda y nada aquí tenéis el filtro el nuevo y el viejo también atentos porque esto en los talleres que dicen que hacen el mantenimiento pues a veces pasan y no lo hacen te ponen que si lo han hecho esto es muy importante porque es el aire que va a hacer la mezcla con el combustible y tiene que estar perfecto yo lo creo así y cada año lo cambio la tapa la volvéis a situar encajadita la bajáis y la atornilláis si veis que queda un poquito más de mierda la quitáis cuando veis un coche que echa mucha mierda negra o el tubo escape posiblemente sea que tiene el filtro echa una porquería así que sin más espero que os haya parecido útil el vídeo animaros a hacerlo vosotros este filtro del aire del motor y el del polen del habitáculo a mí en Amazon a julio del 2022 me han costado 7 euros y poco con el envío gratis al ser Prime estas son las dos cosas que veo más sencillas de mantenimiento en el Citroën C2 hay otra que me encantaría pero me da un poco de reparo y es esto este es el filtro del gasoil bueno del gasoil no, del aceite del aceite del motor el filtro también me gusta cambiarlo una vez al año y luego el del gasoil está por otra parte que ahora no lo identifico pero bueno así que sin más si queréis dejar un comentario y si no pues nada ya me contaréis si os animáis a hacerlo y veréis que si lo hacéis luego el coche tiene mejor rendimiento y joder por 7 euros es un regalo y luego notas que el coche consume menos suena mejor, tiene más potencia y el habitáculo huele mejor o sea que es que no en un concesionario o en un taller pues nos pueden robar porque nos ven cara de gilipollas pero vamos, que esto lo podéis hacer perfectamente vosotros con un poquito de tiempo que es que no tienes ni que usar nada más con un destornillador con una punta creo que es hexagonal o así o sea ahora lo voy a arrancar y vais a escuchar como suena vamos a arrancarlo 17 añitos tienes tezos fijaros de que quede bien encajada la tapa ahí Muy aconsejable Yo por lo menos los primeros años Me daba reparo cambiarlo Pero ya cuando lo cambié Una de las veces y noté tanta diferencia Digo, joder, parece otro coche Este coche ahora mismo tiene un consumo Combinado de 3,9 litros Cambiando el aceite cada año Un aceite como Dios manda El filtro del aceite, el filtro del gasoil El filtro del aire El filtro del aire y el polen Y... Y aquí está Una bestia